Más grande, ¿verdad que sí? Mira, queremos aprovechar el momento para resaltar la presencia de DJ Joan que en este momento es parte de nosotros, de esta cultura de los dominicanos Crazy, háblanos, ¿qué de nuevo puede esperar la gente contigo a nivel musical? Bueno, viene una canción que se llama Popigua y viene otro tema que se llama Hombre Lobo muy pronto así que estamos gozando aquí ¡Vamos gozando! Señores, seguimos desde la gráfora del Broadway Mami, pero... Estamos con más de la gran parada a través de los diferentes canales de Telenorte Teleunión, Teleuniverso, Canal 33 Centenares y yo estoy más feliz que de costumbre porque, ustedes se darán cuenta el dúo dinámico, qué bueno poder compartir cámaras y micrófonos nuevamente con el príncipe de la televisión nordestana, Emil Peralta, buenas tardes Mi corazón, te quiero Igual, mi amor, feliz Buenas tardes, sumamente feliz, contento de poder compartir en esta fiesta anual de la República Dominicana, de todas las ciudades y provincias de todo nuestro bellísimo país observar tantas banderas y tantos colores, ese azul, ese rojo, ese blanco que nos identifica una de las banderas más bellas del país y ver toda esta comunidad dominicana unida en una sola voz en una sola calle, en una sola avenida, en la avenida Gran Concord compartir esto es más que un sueño para todos los dominicanos Miren, estamos escuchando música, tambora, guira, acordeón, alegría, sabor y están viendo en pantalla, en estos momentos, una manifestación de todo lo que el dominicano puede hacer Aquí se está bailando, aquí se está gozando, aquí se está compartiendo aquí se están muchas fotos, la gente tirando a usted muchas fotos Estamos directamente en toda la República Dominicana transmitiendo esta gran comunidad este gran aliento de cariño, de amor para toda la gente del país De verdad que nos sentimos muy contentos ya en este 30 aniversario de esta gran parada dominicana en el Bronx en esta edición 2019 cada año más fuerte en esta oportunidad dedicada a esta gran provincia del este La Romana Bueno, y te he visto que has compartido con la gente del público ¿Qué tú has sentido, que te han transmitido a través de sus palabras? No, no, una euforia colectiva Una euforia colectiva Mucha gente allá en la parte donde están todas las personas con tamboras, con guiras instrumentos que nos identifican a nosotros Toda la gente que pasa saludando tirándose fotos dándose el número de teléfono reencontrándose así que de verdad que es una experiencia maravillosa y agradecemos a cada una de las empresas y patrocinadores que hacen posible este evento No, y uno quisiera desde aquí pues desmontarse pasar de aquel lado abrazar a la gente poder escuchar sus palabras de agradecimiento, de emoción los saludos que quieren enviar porque hay muchas personas que no pueden quizás ir a la República Dominicana no tienen cierto tiempo que no viajan a la República Dominicana y hoy tienen la oportunidad de demostrar ese cariño ese amor ese respeto por nuestro país Claro que sí, gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana parte fundamental de nuestros patrocinadores siempre pendiente siempre presente en nuestras transmisiones anuales Bueno, pues yo te voy a mencionar más patrocinadores que son responsables de que hoy este maravilloso equipo esté realizando esta transmisión gracias a la Asociación de Supermercados a Rubamar a Raquel Travel gracias al Hogar Macorizano Óptica Máxima Visión Chelo Auto Import Josué Motors Farmacia San Rafael Vidal Auto Import Agua María Supermercado por venir gracias a Yuca Bistro Restaurante Nosotros estábamos por ahí anoche Gracias Aventura In Contact a Élite Salón a la esquina de Chevy y a Félix Cabrera Un saludo especial para Soribel que está viendo el programa y para mi hijo Jack Niel que está viendo a su mami a través de los canales de Telenor Gracias Saludo para mi amigo Amado Curri de Bonches Latinos un gran emprendedor de nuestra ciudad San Francisco de Macorís para todo el país Señores esto es un evento que se prepara con mucho tiempo múltiples artistas dominicanos se dan cita toda la comunidad dominicana de la parte política social económica cultural deportiva se dan cita en este día y estamos viendo en este momento pasando un truck de café Santo Domingo así que estamos disfrutando de múltiples carrozas vimos la carroza bellísima de 809 No es matute a la cabeza como siempre un franco maconizano poniendo bien alto nuestra ciudad Claro y por supuesto Telenor Telenor siempre formando parte fundamental de este evento Telenor ya es una plataforma una plataforma de toda la República Dominicana así que de verdad que contentísimo y esta es una tarde si todavía usted está en su casa venga a la 1.70 y Grand Concord para que disfrute este super evento Además de Telenor está Teleunión Megavisión y Teleuniverso Canal 29 transmitiendo esta gran parada Dominicana sí bueno vamos a pasar entonces con Mayelin que tiene una entrevista con DJ Joan así que ya vamos a entrar o correcto Mayelin está preparándose para una excelente entrevista yo estoy muy pendiente a la entrevista señores cuanta gente y me llama la atención todos los edificios que componen esta Grand Concord con la bandera con personas afuera con la bandera sintiéndose orgullosos de ser dominicano feliz contento todos los niños ahí compartiendo con toda la familia y aprovechar el momento para felicitar a todos los padres todos los padres dominicanos hoy en su día así que felicidades a mi padre Rafael Peralta que está contento allá en República Dominicana